¡Suscríbete al canal! Sí, seguramente que le marqué el espacio para poder quedarme mano a mano con el arquero. ¿Pinteros absolutos? ¿Indiscutible? Sí, sí, lo merecemos. Lo merecemos y seguramente que hemos perdido puntos tontos, pero de hecho que ahora estamos a primeros y debemos ser muy inteligentes y seguramente esperar poder campeonar en grosura. De hecho, faltan cuatro fechas que van a ser bastante difíciles, pero tenemos las armas para poder lograr la final.